El exdirigente del PNV IMAT, licenciado en Ciencias Químicas, se incorporó al grupo Repsol como presidente de Petronor a mediados del año 2008. Después de un tiempo en Estados Unidos como profesor en Harvard, su nombramiento ahora como director ejecutivo de Refino responde a los importantes retos que tiene que afrontar Repsol en instalaciones, como la nueva planta de Cartagena que iniciará su actividad en julio de 2011. Entonces su capacidad de producción alcanzará los 220.000 barriles por día frente a los 100.000 actuales. La refinería podrá así procesar cerca de 11 millones de toneladas de crudo al año para producir sobre todo gasóleo. Vamos cumpliendo plazos, esperamos arrancar hacia el verano que viene y en todo caso antes del final de año tenerlo todo terminado, pero nosotros estamos apuntando hacia julio del año 2011, como habíamos hablado desde el año 2008. He tenido múltiples ocasiones de venir a Cartagena y de mantener reuniones en refinería y de conocer este proyecto que es evidentemente un proyecto muy importante para Repsol, también lógicamente para Cartagena y la región de Murcia y además la inversión industrial más importante de España en estos momentos. El embajador de España en Perú se ha reunido esta mañana con empresarios murcianos interesados en establecer relaciones comerciales con este país iberoamericano. En los últimos años, más de una veintena de empresas relacionadas sobre todo con la alimentación han realizado inversiones en Perú. El embajador se ha reunido con un grupo de empresarios murcianos que tienen intereses económicos en el país andino. San Domingo les ha hecho llegar el potencial económico y comercial que tiene en la actualidad Perú, un país en expansión, estable política y económicamente y con una elevada tasa de crecimiento. En los últimos años, una veintena de empresas murcianas han establecido relaciones comerciales con Perú. Pertenecen a sectores como maquinaria de procesado de alimentos, tecnología agrícola, extintores, alimentación en general o la construcción, sector que experimenta un gran crecimiento. Hay empresas murcianas que están asentadas allí y algunas que han invertido ciertos capitales precisamente en el sector de conservas agrícolas en Arequipa, que es la segunda ciudad del Perú. Y hay otras que hacen comercio, que tienen relaciones comerciales con Perú, que venden a Perú, sobre todo también maquinaria agrícola, maquinaria de transformación de productos agrícolas, envases y cuestiones relacionadas. Pero lo importante va a ser el paraguas que nos ofrezca el señor embajador, puesto que conoce nuestra idiosincrasia perfectamente y la ayuda nos la va a prestar sin ningún tipo de reserva. Este encuentro surge como iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio. El coordinador de Izquierda Unida en la región, José Antonio Pujante, ha calificado la huelga general convocada por los sindicatos para el próximo miércoles 29 de septiembre como huelga en defensa de la democracia. Ha señalado que las reivindicaciones son justas, reiterando que si las medidas del Gobierno siguen adelante, se producirá lo que ha calificado como un retraso social incalculable. También os invitamos a que participéis en defensa de los recortes a los empleados públicos. La previsión de reforma de las pensiones puede suponer un retraso social de consecuencias incalculables, no solo para el conjunto de trabajadores y trabajadoras, sino también para la propia economía, ya que va a permitir que los empresarios dispongan de unos instrumentos de coerción mayores, con lo cual los trabajadores van a tener más dificultades para conseguir mejoras laborales, entre ellas las salariales, con lo cual la crisis de la demanda se va a agudizar aún más. Murcia alberga esta semana un curso internacional sobre la elaboración de registros poblacionales de cáncer. Lo organiza Redepican, la red iberoamericana de epidemiología y sistemas de información en cáncer de la que forma parte España. De nuestro país participan profesionales de Granada, País Vasco y Murcia. En esta red se trabaja para formar a profesionales en temas relacionados con la investigación epidemiológica, los sistemas de información en cáncer y los métodos estadísticos para el análisis de los datos. Murcia es de las provincias que cuenta con un registro de cáncer en el que se recogen datos sobre su incidencia, mortalidad y los factores de riesgo. Datos que luego se plasman en los planes regionales de salud. Desde Redepican se trabaja para aumentar la calidad de estos registros en ocho países de Euroamérica dentro del programa CITED de Intercambio Científico y Técnico. Uniformar, podemos decir, todos los criterios relacionados con los registros de cáncer, todos sus procedimientos, qué procedimientos deben de tener, cómo deben de estar organizados, cómo tener un manual de normación para esto. Y, sobre todo, cómo revisar desde una posición externa, cómo poder revisar y poder calificar el registro de cáncer, sus datos, la confiabilidad que puede tener esta información para su publicación. No solamente es importante contar con un manual de cómo debe hacerse el registro, su procedimiento, también resulta fundamental la realización de una guía para futuras revisiones mediante auditorías sanitarias externas que acrediten que todo se ha hecho bien. La auditoría externa que ella ha mencionado antes, en ese sentido, la valoración no solamente del personal propio de esa red del registro de cáncer, sino que vengan auditores externos a decir que las cosas se están haciendo bien y que, desde luego, dentro de los parámetros, más o menos, que se han aplicado en la metodología, yo creo que es un tema fundamental y primordial. El Palacio de Ferias y Exposiciones de Torrepacheco albergó, durante este fin de semana, la octava edición del Certamen de Desembalaje de Antigüedades. Un encuentro en el que se ha podido admirar y comprar una gran variedad de piezas antiguas, desde muebles, joyas, objetos de decoración, juguetes o libros. No solo se dieron cita, durante el fin de semana en IFEPA, los coleccionistas, profesionales, decoradores y anticuarios, sino también numeroso público aficionado a las piezas con historia. La tendencia de este año fue la mezcla de estilos. Un total de 159 proyectos sociales recibirán fondos de la obra social de Caja Mediterráneo a través de un acuerdo marco suscritos con entidades que trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad, como son discapacitados, mujeres víctimas de la violencia sexista, inmigrantes o personas en riesgo de exclusión social. En total, este año, GAM destina más de 1.600.000 euros, de los que se beneficiarán unas 50.000 personas. Desde el año 1995, esta entidad financiera ha destinado unos 25 millones de euros a este tipo de proyectos. La propia irregularidad del Cartagena propició su segunda derrota liguera consecutiva ante un Córdoba que ganó este sábado por un tanto a dos. Tras cinco jornadas, con tres derrotas y dos victorias, los blanquinegros caen hasta la decimotercera posición en la tabla. El Córdoba de este cabizbajo Lucas Alcaraz aprovechó el regalo en plenas fiestas de cartagineses y romanos para conquistar sus tres primeros puntos de una tacada. El ataque local casi siempre llegó por la banda derecha donde Queco fue el dueño y señor. Aquí centra Expósito y el omnipresente Toché cabeceaba desviado avisando ya de sus intenciones. Después llegó previo lanzamiento de esquina votado por Arteaga el cabezazo libre de marca de Eusero que ponía el 0-1 a los 18 minutos. Cala llega tarde y Kiko Casilla, que debutaba, se queda en tierra de nadie, lo que facilita el gol visitante. El tanto encajado expoleó a los locales y la presión del capitán de la selección sub-19 forzó el error defensivo. Expósito juega con él y Queco se saca a este fenomenal centro que cabeceaba en plancha el santomerano Toché inapelablemente al fondo de la red. Era el 1-1 que hacía justicia futbolística a los 25 minutos. El centro es muy bueno y el remate es tan contundente como eficaz. Cuarto gol en liga que firma Toché. El empate dio más confianza al equipo y Queco saca un balón sobre Toni Moral que la pone en profundidad para Toché, quien es corado dentro del área, primero busca el gol y tras el rechace del portero, dribla para asistir a Toni Moral que forzado remata desviado. Doble ocasión y asedio sobre la portería contraria. La jugada replegó al Córdoba que debió quedarse con 10 en esta jugada. Samuel Camil ve amarilla al intentar frenar reiteradamente.